Y nos metemos nuevamente en el mundo de las celebridades, viajamos a Canadá porque habló Linda Evangelista, una de las grandes supermodelos que tiene Canadá y de hecho fue un ícono de la cultura pop en los años 90. Era tapa de todas las revistas, una de las mujeres más hermosas del mundo. Y decidió hablar sobre un procedimiento estético que básicamente le arruinó la autoestima. Está en contra de los cuidados estéticos extremos, pero para haber llegado a esta posición, primero lo tuvo que pasar por el propio cuerpo. Y miren lo que dijo, porque ha compartido su experiencia de depresión y aislamiento también, tras someterse a un procedimiento conocido como culp-sculpting o criolipólisis. Evangelista era un ícono de los años 90, declaró que esta intervención resultó en efectos adversos severos, dejándola con depresión clínica. Bueno, esto igual se suma a situaciones bastante complicadas de ella, su divorcio, que tuvo mucha repercusión en los medios en su momento, fue muy polémico, también toda su larga batalla contra el cáncer de mama. Pero ahora se mete en este tema, sobre todo siendo una de las caras más reconocidas de la industria de la estética. Habla de la criolipólisis, que es un procedimiento estético que consiste en colocar un dispositivo en zonas específicas del cuerpo, con el fin de congelar células adiposas. En los casos exitosos, estas células mueren y el cuerpo las absorbe, reafirmando las zonas donde esta criolipólisis o culp-sculpting hizo su trabajo. Pero existe un número importante de casos donde los resultados terminaron generando muchísimas complicaciones. Esto le pasó a la supermodelo, que en los años 90 era la portada de todas las revistas importantes de moda, y ahora dice que casi no puede salir de su casa. De hecho, desde que se hizo ese procedimiento estético, no pudo volver a intimar con nadie, no pudo volver a salir con nadie. Linda pasó muchos años sintiéndose avergonzada por el resultado del procedimiento. Confesó a la revista Times que desde que se lo hizo no volvió a tener una cita, que se siente avergonzada y que además se siente culpable. ¡Gracias!